Horóscopo de Géminis para hoy, viernes 2 de diciembre de 2022 Géminis, será fácil que te propongan un proyecto interesante y es probable que lo aceptes. Te vendría bien buscar asesoramiento profesional para tus asuntos económicos. Los asuntos de dinero dejarán de retrasarse, se empezarán a mover las cosas. Algún asunto de trabajo se paralizará sin motivo aparente, ten paciencia. Si quieres hacer ese viaje que tienes en mente, te conviene ahorrar más. Antes de tomar esa decisión consulta con los tuyos, luego lo agradecerás. En el amor, debes dejar atrás tus miedos y hablar con la persona que te interesa. Tu estado de salud es bueno, pero todavía puedes mejorarlo si te lo propones. Por fin vas a irte recuperando del cansancio acumulado de los últimos días. Estás muy bien y sin pizca de cansancio, no pararás de hacer cosas. Necesitas relajarte y calmar un poco tus nervios, debes bajar el ritmo. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.